Autoridades sanitarias anunciaron la convocatoria para encontrar a personas voluntarias para participar en la fase 3 en las pruebas de la vacuna contra el COVID-19. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, Marcelo Ebrard, informó que a nivel nacional se aplicarían estos protocolos en al menos 18 puntos para encontrar a los voluntarios. Esto es para la fase 3 de la vacuna CanSino Bio. Mediante su cuenta de Twitter, refirió que este llamado concluirá en cuanto alcancen los 15.000 voluntarios a nivel nacional. Los estados que participan son la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes, Puebla, Hidalgo, Coahuila, Nuevo León, Morelos, Durango, Chihuahua, Yucatán, Veracruz y Michoacán. En este último se indica que el centro autorizado para estas pruebas es la sede de la Asociación de Investigación Pediátrica y de Adultos, IMPAD. En dicho espacio médico, según los representantes, se reciben los datos de los interesados como teléfono celular y nombre completo, y posteriormente se les envía la información respecto a la vacuna, su método de aplicación y detalles a considerar para ser parte del protocolo. Con información de Uriel Morales, Agencia Cuadratin.